Es muy necesaria para todos los vecinos acá de Verdiel, que va a ser la entrada de Ruta 191 y el acceso acá a Verdiel, que todos lo necesitamos. O el día que llueve o el sol, no hay donde refugiarse. Así que esperemos que alcance y sobre esa plata. También nos comentaban fuera de cámara que iban a ayudar un poco a la cooperadora de la escuela. La escuela también, sí, se hizo la presidenta de la Comisión de Fomento. Hizo cosas dulces para ayudar a la escuela. Cuéntenos un poco acerca de cómo fueron preparando todo esto, porque sabemos que tienen el camión refrigerante para que aguanten un poco los hielos con este calor, las cosas frías. También tenemos adentro para que sea una suerte de camarines. Exactamente. Le agradecemos al señor Serioti que nos cedió el camión para tener las cosas frías. Porque la verdad que para tener cosas frías no tenemos suficiente, un solo freezer recién. Y bueno, el salón será para camerín de la bailarina, del ballet. Y no sé, qué sé yo. Esperemos que salga todo bien. Todo a pulmón, así que tiene que salir todo bien. Todo a pulmón, porque la verdad que lo que se recauda es muy poco. Es un poco a los socios que tenemos. Así que esperemos que salga todo bien. Pobre soy, sirve de espuma, cuando el tren se va en las vías de la luna, pensando tal vez me hago algo entre fortuna. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!